El derecho internacional humanitario nació para regular los conflictos armados internacionales, dos o más estados enfrentados. Como veíamos al hablar de la introducción al derecho internacional humanitario, este derecho nace convencionalmente, es decir, su primer tratado aparece cuando el conflicto armado no internacional era la guerra de dos ejércitos regulares librada en campos de batalla. Una parte formada frente a la otra se enfrenta en el campo de batalla y el derecho humanitario llegó para decir respeten la vida de los heridos, atiéndanlos, respeten la vida del personal médico y sanitario que los va a atender. Pero vimos que los conflictos internacionales evolucionaron de la mano de la historia y vimos que la tecnología los dinamizó a un punto en que por la vía de la aviación de combate el impacto de los conflictos armados ya no se limitó al teatro de operaciones, al campo de batalla, sino que llegó a las ciudades y que por consiguiente su impacto alcanzó a la población civil. El ejemplo de la Segunda Guerra Mundial era el más gráfico donde los bombardeos, como sabemos, se dieron en ciudades como Londres o Dresden, Berlín, reducidas a escombros en muchos casos por el accionar de las aeronaves de combate. Al respecto, el conflicto armado no internacional ya no era ese conflicto armado ordenado de los ejércitos formados formados en el campo de batalla, sino que llegaba ya al volumen de destrucción y de mortandad de una Segunda Guerra Mundial cuando se adoptan los cuatro convenios de Ginebra de 1949. Estos cuatro convenios van a tener un artículo común, que es el 2, donde de alguna manera se perfila el conflicto armado internacional como ámbito de aplicación. La parte relevante del texto de este artículo 2 común es la siguiente. El convenio se va a aplicar, dice el artículo, a los casos de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varios estados, aunque alguno no haya reconocido el estado de guerra. ¿Por qué diferencia el artículo 2 entre la guerra declarada de la guerra no declarada? Porque recordemos que a partir de la entrada en vigor del tratado que crea a las Naciones Unidas, la guerra está jurídicamente prohibida. Es decir, el recurso a declarar la guerra para iniciar hostilidades armadas, que había sido muy característico de las guerras anteriores a la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas, ya cae en desuso. ¿Por qué un estado no va a declarar la guerra en la medida que la guerra es un ilícito? Declarar la guerra sería decir, por consiguiente, que estoy vulnerando el derecho internacional, la prohibición de emplear la fuerza contra la integridad territorial o la soberanía de otro estado y hacerlo público y hacerlo expreso, manifiesto. Las declaraciones de guerra por consiguiente van a caer en desuso y los conflictos armados internacionales van a empezar por los hechos. Muchas veces va a pretender encontrarse una justificación para empezar un conflicto armado internacional. Hay teorías, por ejemplo, como la legítima defensa preventiva. Yo sé que otro estado tiene la intención de atacarme y yo me voy a adelantar y lo voy a atacar, pero en concreto lo que estoy haciendo es empezar un conflicto armado internacional. Puedo alegar que la pretensión de mi ataque o de mi invasión es conjurar una amenaza en el territorio del estado atacado o invadido, pero en los hechos estoy empezando un conflicto armado internacional, pero no estoy declarándolo como tal y muy probablemente voy a dar alguna excusa distinta a la declaratoria de guerra para lanzar esas hostilidades, porque la guerra ya no es un recurso permitido, ya no tengo la posibilidad de recurrir legalmente a la guerra para resolver una controversia. El artículo 2 común de los cuatro convenios de Ginebra de 1949 reconoce esa realidad y por tanto reconoce que el convenio o los convenios se aplicarán, declarada la guerra o cuando el conflicto acontezca sin que medie una declaración que va a ser la mayor parte de los casos. El párrafo que sigue en la diapositiva y que nos interesa a estos efectos también es el referido a la aplicación de los convenios de Ginebra a los casos de ocupación total o parcial del territorio de un estado, aunque no encontrase resistencia militar. Ello quiere decir que basta que una fuerza armada ingrese al territorio de otro estado sin que haya mediado combate, sin que haya mediado intercambio de fuego para que el derecho humanitario les sea exigible. Podrán preguntarse ¿y por qué si no habrá heridos ni enfermos del otro ejército en la medida que todavía no se han encontrado? Pues porque habrá población civil de por medio, porque el ejército invasor en su avance se va a encontrar con población civil y tiene que respetar el convenio cuarto de los cuatro convenios de Ginebra. En consecuencia no es necesario que haya habido hostilidades armadas para que el derecho internacional humanitario sea exigible. Basta la ocupación total o parcial de un territorio, así la fuerza armada del estado ocupado todavía no se haya empleado, para que la fuerza armada ocupante esté obligada a conducirse de conformidad con el derecho internacional humanitario. Comentábamos en el módulo anterior que hay otra norma de derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados internacionales y es el protocolo adicional primero. El protocolo adicional primero decíamos no está ratificado por todos los estados que han ratificado los cuatro convenios, hay estados renuentes a ratificar este protocolo, por lo tanto no es un derecho universalmente exigible, no en todo su contenido. Decíamos que hay normas de este protocolo que por ser además costumbre si son oponibles a cualquier estado, pero aquellas normas del protocolo que no son costumbre no se oponen sino a los estados que han ratificado el protocolo adicional primero y muchos estados se negaron a ratificarlo por el artículo que vemos a continuación. El protocolo se aplica complementariamente a los cuatro convenios de ginebra del 49, es decir, se aplica a las situaciones que vimos en el artículo 2 común previo a la guerra declarada, al conflicto armado internacional que acontece sin mediar declaración y que puede empezar con una ocupación parcial o total de un territorio, así no haya resistencia militar. Es el mismo admito. El protocolo 1 tiene la intención no de reemplazar sino de complementar, pero le va a sumar un supuesto a los previstos en el artículo 2 de los convenios de ginebra y es el número 4 del artículo 1 del protocolo adicional primero. Las situaciones a las que se refiere el párrafo precedente, dice el número 4, van a comprender conflictos armados donde un pueblo luche contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y contra regímenes racistas para defender su derecho a la libre determinación de los pueblos, un derecho que está consagrado en la carta de naciones unidas y en otros instrumentos de naciones unidas. Hago el énfasis porque este es el supuesto controversial por el que muchos estados no han querido ratificar el protocolo adicional primero y por consiguiente hay que entenderlo en su real dimensión. Lo que el protocolo adicional primero está diciendo es que hay conflictos que en su origen no van a ser internacionales porque las partes que se oponen no son dos estados. Una es un estado y la otra es un pueblo, pero es un pueblo en una de tres posibles circunstancias. ¿Ese pueblo es una colonia? ¿Ese pueblo es un pueblo ocupado contra su voluntad por otro estado? ¿O es una raza postergada de manera oficial? No hablo del racismo que es un racismo que es una tara social de muchas de nuestras sociedades, sino de un racismo institucionalizado por el cual hay personas a las que se posterga en sus derechos en razón a su raza. Estos tres y solo estos tres puestos son los que admiten que un conflicto armado que en principio no es internacional se equipa a un conflicto armado internacional y por lo tanto se le apliquen los cuatro convenios de ginebra de 1949 y el protocolo adicional primero en toda su extensión. ¿Y cuál es la diferencia? Que si esto no ocurriera, los conflictos de este tipo serían conflictos armados no internacionales y la protección no las normas protectoras serían menores. Ya hemos visto que en los cuatro convenios hay un solo artículo aplicable a conflictos armados no internacionales, que es el tres común. Mientras para conflictos armados internacionales son varios cientos de artículos los aplicables, entonces hay una diferencia sustantiva importante. Los tres supuestos hay que entenderlos bien porque puede ocurrir que haya confusiones entre un pueblo que lucha por su libre determinación y grupos armados que pueden enarbolar el mismo discurso pero no tener la misma razón. Voy a recurrir una vez más al ejemplo de las FARC en ese sentido. Las FARC son un grupo armado organizado, un colectivo de ciudadanos colombianos que se armó y se organizó para combatir al régimen. Las razones no son importantes. Lo importante es que es un grupo armado organizado que se armó y organizó para enfrentar a las fuerzas armadas colombianas para pelear un conflicto armado no internacional. ¿Las FARC son una colonia que busca su independencia? No. Está integrada por ciudadanos colombianos. No son personas que habiten una colonia como lo fue el territorio de la Gran Colombia respecto de España durante los años de la dominación española. En consecuencia no es una colonia que busca su independencia. ¿Son las FARC un pueblo ocupado? No. Insisto, las FARC son ciudadanos colombianos en Colombia enfrentando al estado colombiano. Por consiguiente no se trata de un pueblo que trata de expulsar la presencia no querida de un estado del que no son nacionales. En el conflicto armado colombiano las partes eran ambas nacionales de un mismo estado. ¿Integran las FARC personas de una misma raza postergada en sus derechos? No. Por consiguiente ninguna de las razones asiste a un grupo armado organizado como las FARC para tener la pretensión de ser un pueblo luchando por su libre determinación. Los ejemplos de pueblos luchando por la libre determinación son muy escasos. La mayor parte de conflictos que no son entre estados que conocemos son conflictos armados no internacionales estrictos donde nacionales de un mismo estado combaten por discrepancias de la naturaleza que fuera con el régimen pero son nacionales del mismo estado del régimen que combaten. No son pueblos peleando por su libre determinación. Por consiguiente el único supuesto de conflicto armado internacional donde los adversarios no son dos estados sino un estado y un pueblo es el del número al cuarto del artículo 1 del protocolo adicional primero. Un pueblo que lucha por su libre determinación contra un régimen colonial, contra una ocupación extranjera o contra un régimen racista institucionalizado.